Amphibia, la exitosa serie de Disney está a punto de acabar, o quizá ya haya acabado cuando por fin publique este video. En fin, ¿qué puedo decir? Soy el Teniente Tormenta y quiero decir que me encanta la serie de las ranitas. Es que en serio, ¿qué se puede decir sobre Amphibia? ¿Que propone una historia de proporciones épicas a partir de una estructura de cartoon ya muy gastada? ¿Que aprovecha la típica manía moralizante del contenido para niños para presentarnos aventuras realmente interesantes? ¿O que es un ingenioso estudio sobre la amistad disfrazado de un isekai? ¿Inclusive que lo que parece ser el mensaje final de la serie está forzada de último minuto? En fin, el final de la serie nos dará tanto de hablar como en su momento nos dio Gravity Falls. Y tal parece que si su relevancia cultural no llegó a los niveles como Phineas y Ferb o el propio Gravity Falls, no fue porque sea menos que estos dos, sino porque surgió en una asquerosa época donde tienes que tener una opinión cáustica. Que tienes que ser o hater o fan obsesivo de cualquier producto cultural, películas, series, videojuegos. Según como se ajuste a las ideas preconcebidas de algún otro pendejo, ideas que ni siquiera se te ocurren a ti. Pero si regresáramos a un estado de la discusión más puro, veríamos que no solo es un gran cartoon, no es una, entre comillas, caricatura para niños buena, sino una serie muy disfrutable para toda la familia. Con un gran trabajo artístico detrás y que probablemente podamos seguir revisitando en tiempos a futuro. De nuevo, en fin. Aunque me gustaría hablar sobre lo bonita que fue la serie de las ranitas, esto tendrá que esperar a que las aguas se asienten un poco y podamos hablar con mesura y conocimiento. Entonces, ¿Sobre qué trata este video? Sí amigos, este video habla sobre el imperialismo. Pero antes de abordar el tema hay que hacer un par de aclaraciones. Primera aclaración, y creo que esto va a ser el tópico de mi canal. Si hablo de una cosa en general es porque me gusta. No quiero hablar de videojuegos, de películas o de series para cagarme y sacar un par de risas fáciles y un par de likes rápidos. Al contrario, me he comprometido en buscar temas que a mí me interesen, que a mí me gusten. En este caso Amphibia, como podría ser Old House, como podría ser la serie de Age of Empires. Sin embargo, hay algo que me gusta aún más, que es hablar sobre las cosas que me vienen a mente por estos temas. Estudié dirección, no soy artista gráfico, no soy animador para poder hablar con autoridad y no como esos patanes que se llenan las cosas. Entonces, me centraré más en temas que vengan a colación. Si tú buscabas algo que tratara 100% sobre la media, sobre las caricaturas, series, películas, este no es ni tu video ni tu canal. Pero te invito a quedarte, porque quizás si encuentres una dimensión más grande de algo que a ti ya te interese. En segundo lugar, hay que aclarar que aunque una considerable cantidad de espectadores de Amphibia se trata de personas de más de 20 años que estudian una carrera o que inclusive ya tienen años en el sector laboral, el show sigue estando pensado con un público objetivo entre 8 y 10 años. Así que no se sorprendan si muchos de sus mensajes son directos como un golpe a la nariz. Aunque no faltará el pibe que salió de la basura tratando de buscar algún subtexto que sugiera que Andreas o que en Utopias son los héroes de la historia incomprendidos o alguna otra tomada de pelo, el hecho es que estamos viendo a un personaje claramente caracterizado como villano. Desde sus acciones generales hasta una perfidia personal, que además declaran en la cara del espectador que sus intenciones son negativas, conquistar, someter, saquear y repetir el proceso. Así que no te sorprendas que el subtexto en este caso esté escrito con todas sus letras. Y finalmente otra aclaración es que esto no va a ser una explicación completa y a fondo de lo que es el imperialismo. Su esencia y cómo es que aún existe hasta nuestros días, cómo es que nos sigue afectando, será tratado en otro video más a profundidad y exclusivamente dedicado a ese tema. Si no te quieres perder de este video que vendrá, asegúrate de suscribirte, darle like a la campanita, seguirme en mis otras redes sociales y por el momento me limitaré a cubrir solamente las características de este fenómeno que se nos presentan en la serie. Amphibia, desde que se introduce en el primer capítulo, se muestra como un mundo medieval, con claras influencias del siglo XVIII y del principio del XIX, como podríamos encontrar en el estilo de vestir, bueno, de hombres y mujeres, vamos, Hop-Pop y la señorita del T, cuyo nombre se me olvidó. Es decir, que es una especie de tierra media de sapos, ranitas y salamandras. Como corresponde a un mundo así, el verdadero alcance del control humano, o en este caso del control anfibio, es muy pequeño. Apenas los pueblos y fortalezas habitadas son seguros. Y, inclusive, en el caso de anfibia, es mucho más acusante esta situación, ya que ni siquiera los propios pueblos habitados están seguros ante la depredación de animales de baja inteligencia, como los insectos y aves gigantes que pueden arrasar edificios sin mayor dificultad y atacar a pobladores en sus propias moradas, casi sin oposición. Todo esto nos lleva a concluir que su nivel tecnológico está muy por debajo del mundo humano, prácticamente un isekai medieval de los que hay por montones. Sin embargo, todo esto cambia cuando llegamos a Neutopia, la ciudad-palacio de la dinastía leviatán. Neutopia no solo es un oasis seguro detrás de sus altos muros, sino que también presenta muchas características que no solo superan los estándares de vida del resto del mundo anfibio, sino que se acercan y hasta a veces superan los del mundo humano. Tenemos elevadores, escaleras eléctricas, fuentes, tarjetas de crédito inclusive. Las condiciones de vida son tan altas en Neutopia que pueden crear una infraestructura y una tradición, toda una cultura de cosas como la educación superior, algo que claramente solo es posible durante periodos de larga paz, estabilidad y prosperidad. La superioridad tecnológica de Neutopia con el respecto al resto del mundo anfibio queda confirmada cuando nos encontramos con los robots autómatas de características claramente electrónicas que se nos introducen de manera casual, pero que terminan constituyendo un verdadero ejército de la edad informática, unidades de combate autónomas y avanzadas superando al propio armamento humano y en consecuencia siendo mucho muy superiores que lo que clanes guerreros de anfibia podrían ofrecer como son los sapos de zapotorre. Está claro que todas estas ventajas tecnológicas vienen al precio de una demanda mayor que es un valor de recursos y de trabajo, ya que si por ejemplo una persona o anfibio común viviendo en este mundo medieval requiere poco más que comida y algún hongo luminoso para amenizar su casa, un aparato como un elevador requiere una fuente de poder, lo que implica que además de la fuente de energía en sí, sea solar, hidroeléctrica o fósil, requiere una industria que fabrique elementos eléctricos, mientras que el elevador en sí requiere otra planta industrial para ser fabricado, mucho más de lo que cualquier artesano de un pequeño pueblo como leños podría haber ofrecido en bosque verruga. Afortunadamente sabemos de dónde vienen tanto los recursos como el dinero para pagar tal labor. Hay que recordar que el capitán Mugre, su ejército y su fortificación no existían para proteger a las ranas de las bestias salvajes. Al contrario, los propios soldados del ejército de sapos eran impotentes para enfrentar a cosas como las garzas gigantes, a quienes tenían miedo. Ese contingente de matones armados servía a un único propósito, recolectar impuestos de pueblos, entre comillas medievales como bosque verruga, para tributarlos a Nuevatopía, Neutopia. Pero esta no es la imagen completa. Neutopia no solo se sustenta sobre el resto de anfibia, sino sobre las incursiones en otros mundos como nos lo revela el capítulo de El Núcleo y el Rey. Neutopia tomaba todos los recursos de otros mundos gracias a su control sobre la caja calamidad, un poderoso artefacto capaz de desplazarse a lugares más allá del espacio-tiempo actual. El modus operandi era simple. Ir, tomar todos los recursos, regresar y mantener el modo de vida de las salamandras, reservando claro una buena parte de estos recursos adquiridos para reparar y mejorar las fuerzas de invasión. Este plan, sin embargo, siempre tiene un lado obscuro. Para poder extraer los recursos, había que acabar completamente con los pobladores originales. Esto es muy fácil de ver en este ejemplo de caricatura, pero lo mismo se aplica exactamente igual para las situaciones de la vida real. Por poner un ejemplo rápido, la famosa batalla de Little Big Horn fue desatada debido a que se intentaba establecer una mina de oro en tierra que legalmente había sido reconocida como propiedad de los pueblos Lakota. No solo los invasores estaban conscientes de que se trataba de territorio indígena, sino que su apuesta estaba en que el gobierno estadounidense estaba obligado a, entre comillas, defenderlos. El largo proceso de adquisición de tierras que caracterizó al periodo de expansión estadounidense Básicamente repetían esta mecánica descrita una y otra vez, introducir colonos a un nuevo territorio. Los colonos competían por recursos con los nativos, lo cual obligaba al gobierno central a expulsar por las fuerzas de las armas a los nativos. Para el colmo de la inmoralidad, llegó con la gran cacería de bisontes, un movimiento premeditado con un solo fin en mente. Extinguir la principal fuente de alimento de los pueblos nativos de las llanuras para que estos en consecuencia se extinguieran. Esto es un genocidio con todas sus letras. Procesos similares podemos verlos en cualquier rincón de Latinoamérica. Veamos por ejemplo el caso de México. A pesar de que los tratados que Hernán Cortés estableció con numerosos jefes indígenas Que formalmente los convertía en vasallos de la corona española El sistema de encomiendas, supuestos premios para los conquistadores por sus proezas militares Significó que ahora podían administrar el trabajo de los indígenas a su gusto Incluyendo la ocupación que le daban a sus tierras Lo que implicó la introducción de caña de azúcar como un cash crop o cultivo comercial Para que ésta se vendiera en los territorios de ultramar en demérito de los cultivos de alimentación Con lo que los nativos habían basado su supervivencia y en consecuencia su cultura La instauración del régimen de la caña de azúcar también implicó el establecimiento del sistema de esclavitud atlántico Donde se importaban millones de personas provenientes de África para participar en trabajos forzados En anfibia no podemos ver el uso de mano de obra forzada en los mundos ocupados Ya sea importada o nativa Sin embargo podemos establecer un paralelo con los propios anfibios En este caso siendo los injustificados impuestos de una sociedad entre comillas moderna como Neutopia Sobre el resto de su mundo medieval No solo un comentario de Jaja Taxi Stift Sino la forma en que los Neutopianos Neutopios Extraen el labor del resto de su mundo Por medio de la amenaza de violencia Ya que las salamandras parecen producir únicamente commodities o chucherías, aparatos Como les quieran llamar Que podrían ser llamados de lujo Obtienen las bases de su subsistencia Su alimentación Al cobrar primero impuestos al resto de anfibios Y luego pagando los productos agrícolas Que los otros anfibios producen Con el mismo dinero que les habían cobrado como tributo a ellos En la práctica obteniendo subsistencia gratuita Y agrandando aún más la brecha tecnológica entre ellos y el resto del mundo Por el simple hecho de que tenían cosas como el ejército de sapos Como matones contratados En este sentido El que anfibia sea un mundo medieval No es una casualidad Sino una consecuencia directa De que Neutopia sea una región súper rica Ya que su política continua de saqueo Siguió operando en su mundo natal Mucho tiempo después de que perdieran a la caja calamidad Y con eso el acceso al resto del cosmos Repetiré esta idea de una manera aún más clara La prosperidad de Neutopia La prosperidad de Neutopia es robada Tanto a otros mundos como a su propio mundo Ya para acabar esta sección Hay que aclarar que técnicamente la esclavitud Si existía en anfibia Ya que a pesar que Andreas confiaba en robots Para extraer los recursos naturales de este planeta Usaba también multitud de criaturas mentalmente controladas Como fuente de energía y como tropas Indicando explícitamente que no solo no le interesaba La abolición de las criaturas Sino que las consideraba desechables Es decir Todas las características de la mano de obra esclava Podemos deducir que el primer intento de invasión a la tierra Ocurrió más de 500 años atrás Gracias a la historia de la familia plantaria Que se menciona en cierto momento Que cuando iba a enfrentar la invasión La tierra era un mundo medieval Esto implica que cualquier otro anfibio Aparte del propio rey Andreas Habría muerto desde hace mucho Así como los hijos y los hijos de sus hijos 500 años Por tanto es lógico Que nadie dentro o fuera de Neutopia Recuerde la era de las invasiones Mientras que las lanas Se contentan en entregar sus impuestos Para evitar el abuso de los sapos Y pensar Bueno Es que esto siempre ha sido así Las salamandras Por otro lado Parecen estar activamente orgullosas de su estatus Un ejemplo claro Podría ser la general Yunnan Pero sabemos que tiene una personalidad Algo egocéntrica Por lo cual es lógico que se comporte así Otro ejemplo Un poco más sutil Es en la personalidad de Lady Olivia Quien a pesar de ser la guardiana de la naturaleza de Neutopia Parece estar obligada a mantener una fachada de refinamiento y superioridad Frente al resto del mundo Pero estos no son los únicos ejemplos Solamente los más explícitos Una forma más sutil pero más profunda de esta tendencia Es como en la sociedad en general Se considera que el resto de los anfibios son una sociedad atrasada Ya que podemos ver la forma en que se sorprenden Que Sprig, una simple rana Pueda mantener y superar las pruebas que la educación superior le pone enfrente O cuando Marcy menciona Como es que en Neutopia nadie le interesa en las sociedades rurales Que son ignoradas y menospreciadas Tiene sentido pensar en que las alamandras ignoren la realidad más allá de su burbuja Que ignoren que básicamente su estilo de vida se sustenta en mantener atrasadas al resto de sociedades de su planeta E inclusive que ignoren que en algún momento fueron una sociedad conquistadora Por tanto tiene sentido creer que sus comportamientos parten de la ignorancia Que sus avanzadas condiciones materiales los hayan llevado a pensar que simplemente son mejor que el resto Pero esto no siempre fue así Gracias al flashback de Andreas Sabemos que aun cuando tenían el control de la caja de calamidad La sociedad de Neutopia no era muy distinta Al contrario Estaban orgullosos de su papel como conquistadores Y activamente impulsaban la idea de que para mantener su estilo de vida Necesitaban conquistar nuevos mundos De nuevo esto no es una casualidad ni algo paradójico Más si lo contrastamos con ejemplos de la vida real Un ejemplo paradigmático en este sentido debería ser España Y el como asimiló la conquista de América En un inicio su expansión colonial siguió el modelo portugués Estableciendo pequeños puestos de avanzada Como sería el caso de Santo Domingo, Cuba Sin embargo pronto las expediciones de Cortés y Pizarro Pusieron una gran cantidad de tierra e individuos bajo el control del recién unificado reino español Uno podría creer que ese fue el final del asunto Pero al contrario Significó apenas el principio de un largo proceso de expansión Que duraría más de tres siglos Un proceso de control y de defensa del territorio ante oponentes externos Y contra los propios habitantes subyugados Que aun no aceptaban su papel de subordinados El imperio español echó mano de la retórica de la guerra de religión Equiparando la lucha contra la Idolatría entre comillas El paganismo americano A la lucha contra los musulmanes en España Y en el norte de África Creando una narrativa donde los conquistadores Son mostrados como guerreros de Dios Salvando almas del demonio Y de la idolatría Por otro lado Los numerosos recursos de las Américas Fueron puestos al servicio De las empresas de conquista En otros lugares del mundo Y en los conflictos con otros imperios Como Inglaterra y Francia Los éxitos obtenidos en estas guerras Crearon un sentimiento de orgullo De superioridad De que simplemente eran mejores que sus rivales Y por extensión También mejores que sus subordinados en las colonias Podemos ver esto como un sesgo de confirmación Donde el razonamiento se convierte en un círculo Donde el poder subyugar a alguien Se explica por la superioridad Pero al subyugar Se obtienen los recursos Que constituyen La prosperidad material De la que se deriva el sentimiento De superioridad Para finalmente argumentar Que ya que uno es superior Se tiene el derecho Divino El derecho O racional De subyugar a los demás Mucho después Se elaboran Explicaciones religiosas O pseudocientíficas Cosas que se construyen a posteriori Otro ejemplo Otro ejemplo de esto es la ideología Del white man burden O la responsabilidad Del hombre blanco Aunque este término Se deriva del poema Del mismo nombre Escrito por Rudyard Kipling El gran bardo Del imperio británico Y que estaba dedicado A la anexión De las filipinas Por parte de Estados Unidos La ideología Detrás de este poema Ya existían Círculos académicos Y en la conciencia Colectiva De los europeos Desde hace casi Un siglo atrás Parafraseando A Kipling Que el hombre europeo Tenía el deber De colonizar Al resto de razas Del planeta Para enseñarles La ciencia El arte La higiene E inclusive Como gobernarse A sí mismos Para llevarlos En la senda del progreso Que Europa ya estaba Transitando Esta creencia A todas luces Falsa Caló tanto En la sociedad Que Un Que hoy En día Aún A más de 100 años Después Hay personas Que juran Que no existía La cultura En la América Precolombina Como Hemos dicho Esta falsa creencia Giraba alrededor De un sesgo De confirmación Para poner un ejemplo El político británico Thomas Macaulay Argumentaba En su memo Sobre la India En 1835 Que ni el árabe Ni el sánscrito Contenían palabras científicas Y que por tanto Ambas lenguas Eran un lastre Para el avance científico Del subcontinente Algo bobo Tomando en cuenta Que las palabras Que buscaba Se referían a inventos Que todavía no conocían Mientras que el científico Sir Francis Galton Deducía Que A partir de esto Que los aborígenes De Australia Eran más cercanos A los primates Que a los humanos Por su falta De avance cultural Y finalmente En 1899 Cuando Sir Ronald Ross Regresaba de África A anunciar sus progresos Contra la malaria Argumentó Que en los siglos posteriores El éxito Del imperialismo Sería medido No solo Por los ejércitos Sino también Por los microscopios Y los demás Avances científicos Logrados Por las metrópolis Imperialistas Como epílogo A esta historia Hay que considerar Que mientras El doctor Ross Fue premiado Con el premio Nobel Por sus trabajos Contra las enfermedades tropicales Los trabajadores Esclavos En el Caribe Eran castigados Por usar Curas tradicionales Para muchas Enfermedades tropicales Curas Que aún Hoy en día Seguimos usando Solo que En una forma Refinada E industrializada Así como En Utopia En algún momento Se enorgullecieron Por mantener Su modo de vida Mediante la conquista Y el saqueo En los diarios ingleses Se regocijaba La buena sociedad De que Una vez derrotados Los salvajes Zulúes O sudaneses Las personas decentes Podían abrir mercados Y comenzar Redituables negocios Protegidos Por las bayonetas De los casacas rojas Existe un cliché Trope O prejuicio Que me gusta llamar El escara En referencia A escar Del rey león Narrativamente Se relaciona Con el trope Del rey pescador Según Su nombre En TV Tropes Sin embargo Este cliché Está aún más Arraigado En cómo Pensamos Sobre la historia Y en la vida diaria Que en la propia ficción Hablemos Del ejemplo Más evidente Hay mucha gente Que cree Que la segunda guerra Mundial Se pudo haber evitado Con el solo hecho De deshacerse De Adolf Hitler Inclusive Cuando éste Era solo un niño Esta idea Se sustenta En la creencia De que el canciller Fascista Tenía alguna especie De poder Sobrenatural Para corromper A los inocentes Alemanes Que por su Mera palabra De encantador De serpientes Las personas Las personas buenas Se convertían En asesinos Despiadados En criminales Sin escrúpulos O en psicópata Sin remordimiento Desmentir este chiste Histórico Será trabajo De otro video Pero por el momento Solo pongamos Una clara muestra De lo contrario No solo Miles de soldados Extranjeros Pelearon Al lado De la Alemania Fasista Durante la segunda Guerra mundial También una gran parte De ellos Estuvieron involucrados En la locura Genocida Tanto directa Como indirectamente Ya sea Participando En las operaciones De limpieza étnica O formando Parte de las Tropas De apoyo De las SS Así pues Tenemos A la Ustasha Croata La mayor asesina De romaníes O asientos De Combatientes Cobijados Bajo cierta bandera Amarilla Y azul Que participaron En monstruosas Masacres De Polacos Y judíos Franceses Ingleses Y norteamericanos Participando En las SS E inclusive Muchísimos Miles De Rusos Anticomunistas Implicados En El genocidio Del pueblo Judío Ninguno de estos Grupos Estuvo bajo la influencia Del canciller alemán Antes del estallido De la guerra Pero todos estuvieron Igualmente Comprometidos Con la crueldad Genocidia De la ideología Hitleriana Hay En pero Un mismo Hilo conductor En todas Estas ideas Existe En todos estos grupos Una sola ideología La ideología Colonialista La misma creencia La misma creencia En un Weizmann Burden En un Deber Por ser Superiores En la superioridad De su etnia Y que deben De proteger A su modo de vida Eliminando A las personas Que ellos consideraban Inferiores En anfibia Pareciera que todos Abandonaron A Andrias En su empresa De conquista Pero esto no es así De hecho Estos deseos De conquista Ni siquiera son suyos Así como muchos europeos Cayeron en la barbarie Fascista Impulsados Por la ideología Del Supremacismo Colonialista Andrias No hace más que seguir Con una serie De ideas viejas Y caducas Personificadas En una sola figura El núcleo Según Aldrias El padre de Andrias El núcleo es la suma De las mejores mentes De Neutopia Su mayor tesoro Y una especie De brújula Que mantiene el rumbo Del reino Seguro Y directo A la grandeza Y es ahí donde está La maligna trampa El núcleo Puede ser la suma De muchas mentes Avanzadas Pero Su factor común Más que el de su propia Inteligencia Es la ideología De dominación La ideología De saqueo El supremacismo Y el sesgo De confirmación No es sorpresa Que inclusive una niña Inocente Como Marcy Se convierte En un ser retorcido Cuando el núcleo Toma control de ella Podemos trazar Un perfecto paralelo Entre el núcleo Y la cultura Si por ejemplo Tú eres un científico Con deseos De mejorar La calidad de vida De las personas Puedes hacer Tu mejor trabajo Para inventar Mil y unas soluciones Pero si vives En una cultura Donde el valor Principal Es la ganancia Monetaria Todos tus inventos Se volverán En meros medios Para obtener dinero Descartando cualquier cosa Que pueda mejorar Verdaderamente La calidad de vida Si pone en peligro Las ganancias corporativas Y esto No solo es una Crítica chaera Al capitalismo Es algo que Pasa Ha pasado Y tiene ejemplos Claros Isaac Newton Un científico Y hombre Devoto Que no tenía ningún Interés en la política Y mucho menos En la guerra Dedicó gran parte De su trabajo Al movimiento De los proyectiles Simplemente No podía evitarlo En la cultura De la expansión Imperialista Es mucho más Prioritario Apuntar cañones Que entender El movimiento De las estrellas A menos Que entendiendo A las estrellas Se pueda Mejorar Digamos A los viajes Trasatlánticos Uno de los usos Principales De la astronomía Entre los siglos Dieciséis Y dieciocho Volvamos un poco A la figura De Andries Otra de las cosas Que aprendemos Entre los Flashbacks De Aline Y el Núcleo Y el rey Es que El realmente No es un mal Hombre Salamandra El no desea Entregarle a Marcia Al núcleo Al contrario Se siente Inspirado Por la pequeña Criatura Por lo que Sabemos Su actuación De Santa Claus Como lo llaman Puede No ser una mentira Sino al contrario Ser su forma usual De ser Un hombre Casi infantil Que se emociona Con aparatos Y chucherías Nuevas Y que Genuinamente Está interesado En una novela Para adolescentes Sin embargo El no puede ser así El está obligado A ser un conquistador Está literalmente Obligado A pelear Con cualquiera Que se interponga Entre él Y las empresas De conquista Inclusive Su larga amargura No se debe A que haya sido Personalmente Malvado Con sus amigos Sino porque Después de confiar En ellos Y que algo saliera mal Su padre lo convence En que su debilidad Personal Fue lo que Lo puso en este predicamento Y que no tiene otra salida Más que convertirse En un conquistador Sin corazón En la vida real No existe El control mental Por lo menos No así No existen dictadores Con poderes Para convertir A un país En una mente colmena Lo que existe Son las relaciones Personales Culturizadas Contaminadas Por la ideología Dominante Teñidas Por lo que Michael Foucault Llamó La microfísica Del poder Este nombre No es tan absurdo Como otras Cosas Posmodernas Al contrario Explica Con claridad Como es que La sociedad En general Se estructura Alrededor De las relaciones Intimas De igual manera Que las propiedades De la materia Están determinadas En su escala Más pequeña Pensemos Por ejemplo En la familia Cada vez Que el señor Juanito Que ama a su hija Se pone celoso De sus novios O intentos de novios Ponen en relieve La ideología Patriarcal Que considera A sus hijas Como una propiedad Personal Que se transfiere Al marido Desde el padre Una vez Consumada El contrato Matrimonial De igual manera Cuando la mamá Obliga a sus hijas A preparar La comida Para sus hermanos O a lavar sus trastes Cimienta La separación De los roles De género Poniendo a las mujeres Como las sirvientes Domésticas De los hombres Mientras que Estos tienen Unas obligaciones Muy específicas De ser los proveedores Del hogar Por supuesto Esto no es gratuito Y ni siquiera Es natural Al contrario Es mucho más Antinatural De los que muchos creen Esta división Entre la familia Esta pensada Para que los grandes Propietarios Puedan explotar Al hombre Masculino En jornadas Más largas Y extenuantes Mientras que Las mujeres Son trabajadoras Gratuitas Que mantienen Los recursos humanos Aceitándolos Y en su momento Reproduzcan Más recursos humanos Más niños Que eventualmente Se convertirán En más esclavos Explotables Y este esquema Funciona También Porque la propia familia Se encarga En mantener esta división Fomentando El machismo La idea De que alguien Es inherentemente Superior Por tener pene Y la abnegación De que Solo resistiendo Abusos Y tristezas Se puede cumplir Con una especie De misión sagrada De ser mujer Fomentando Una cultura De La división En estratos Donde Ciertas personas A pesar De ser explotadas Valen más Que otras Lo que conocemos Como racismo O colorismo La xenofobia O la homofobia Donde Tu Juan Pérez Que Trabaja 12 horas Es Automáticamente Mejor Que Juanito López Solo Porque Tú Si eres Entre comillas Macho Y él es gay Así pues Los tristes Destinos De la humanidad Y los del rey Andrias Se sellan No en una gran batalla Sino en la intimidad De nuestras propias casas Con una ideología Dañina Que habla en boca De quienes Nos deberían de cuidar Y proteger más En este mundo Antes de irme Quisiera hacer un par De anuncios Parroquiales Muchas de las cosas Que he tratado En este video No son muy Family friendly Que digamos Walson Big Chungus Así que Me van a desmonetizar A la de a fuerzas Si tienen un dólar Para tirar Estare Muy agradecido De que me apoyen En mis cuentas Cuyo link Estare en la descripción Y Pues en fin Parece que en este tiempo Apenas si hablé de Amfibia Lo cual es cierto Me he concentrado Como dije al principio En cosas que me recuerdan A la serie Y no a la serie en si Quizá en otro momento Hable de lo bonita Que es la serie de las ranitas En fin Sin nada más que decir Por el momento Soy el Teniente Tormenta Y no se olviden La verdad Siempre es más sutil